¡Báilelo como menea! ¡Báilelo! ¡Ay, la cintura! ¡Báilelo! ¡Mira cómo baila! ¡Báilelo como menea! ¡Ay, La cintura! ¡Mira cómo baila! ¡Báilelo como menea! ¡Sí, saludo a este merengue! De Edi Herrera, ¡kocé mucho más! ¡A arrancarse más, nadaño! ¡Ay, no, no pare de bailar! ¡Déntocita! ¡Y mira la rubia! ¡Déntocita! ¡Por eso se lo pido! ¡Ay! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! De nuevo, Edi Herrera, si yo se lo pido. ese tremendo merengue, muy bueno este tema, Eddie Herrera caramba, me gusta la música de Eddie Herrera, a usted también le gusta mucho este tema del nuevo merengue de Eddie Herrera ahí en vivo que calidad ese merengue si yo se lo pido, Eddie Herrera quien también está sonando en la radio insistentemente con una bachata junto con Frank Reyes es increíble la calidad vocal como Eddie se adapta a cualquier tipo de género miren señores, vamos con el discurso de Luis Abinadero también me gustó el discurso porque fue una especie de enema o sea, él convenció a su gente, le habló del país de la maravilla porque si este país está tan bueno y está tan económicamente recuperado yo entiendo que no hay que coger un peso más pero bueno Luis no le habló al pueblo dominicano de la canata familiar que se disparó Luis no ha hablado de nada relevante lo mismo, lo mismo inclusive lo pusieron a una mentira con una carretera que todavía no están trabajando además yo le voy a decir al presidente de la república a Luis Abinadero Corona ya usted no está en campaña van para dos años son dos años o sea Luis ha seguido en campaña dándole ese cartri ese enema al pueblo dominicano como que todo está bien no, 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 no está bien hay más cosas que usted puede presentar eso de por ejemplo del teleférico del elevado aquí en Santiago de eso eso no va por ahora acaso hay un estudio de suelo la academia de ciencia se ha pronunciado no entonces yo creo que el presidente debe ser más realista y ya y adaptarse al cambio a lo que hay un discurso que fue no usted dirá que sus seguidores dirán que el discurso fue excelente sus seguidores pero mírenlo en la foto pero el discurso en sí en sí fue una especie de manera que sin letra no dijo nada o sea repetitivo le echó mano a lo mismo o sea manido Luis no habló de nada que se pueda o sea nada lo de Luis fue simplemente lo mismo más de lo mismo más de lo mismo fue lo de Luisito que pena fue más de lo mismo lo de Luisito sea el pollo caro la comida cara el conflé caro el arroz la habichuela aceite la sal todo caro eso es lo que el pueblo quiere que le hable señor presidente la comida la yangá la mayor economía el pueblo no entiende eso y deja de estar diciendo que la cosa está buena entonces esto está bueno para qué tanto préstamos uno lo entiende pero hay que dejar que Luis siga con su varita mágica y su contentica de encantador de serpiente cogiendo los ridículos de pendejo porque el discurso de Levinadel fue vacío soso no trajo nada de la bola o sea no dijo nada repetitivo además que habla cada rato sin tener que hablar así era cuando hablaba Levinel de Donilo hablaba de que había un millón fuera del país de la pobreza en el tiempo que estuvieron aquí no hubiera un pobre hablaba de los dos lengua de los dos lengua de Mauser Levinel de Donilo es una mentira que sacamos de la pobreza a tantos millones entonces en los 12 años de Levinel y los 8 años de Donilo aquí no hubiera un pueblo pobre en este país Valdés habla a bordo y Luis le hace coro vámonos a una pausa y en breve volvemos con más llévatelo hay de Rera ahí y salimos con el coro 1, 2, 3, 4 si yo se lo pido ella no baila 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 vámonos a bailar ser selectivo en el tiempo es nuestro aliado de calidad equipados con tecnología optimizada y resultados garantizados 14 años construyendo firme la historia que nos hace ser único bloc único elección de calidad el canal de los campeones te premia en el 2022 Luna TV te regala 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas mantente atento a nuestra programación para cuando pidan la llamada te inscribas cada mes durante todo el año Luna TV te regala un televisor de 53 pulgadas 4K Smart TV participar es fácil cuando pidan la llamada marca 809-226-3353 y podrás ser uno de los ganadores de 12 televisores grandotes Luna TV en el 2022 te premia te premia en grande con 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas Luna TV el canal de los campeones lunes 28 de marzo lunes 28 de marzo premiación ciudadano sobre salientes aquí en Carlos Sábado en Punto dedicada a Franklin Romero y a Soraya Suárez senador por la provincia de Duarte diputada por la provincia de Santiago Soraya Suárez así más personas serán reconocidas ese día ya lo saben lunes 28 de marzo aquí mismo en este estudio si señor hay cosas que miren pómela mi querido jengiense pómela Jaime David lo que es Jaime David reaccionó con el discurso del presidente que chulo tíralo ahí las flores sacra de Cristo tienen un pitico ¿no lo cogía? Jaime David es psiquiatra eso significa en psiquiatría que usted eso es un disparate el discurso o sea fue un disparate en el lenguaje psiquiátrico Jaime David se burló del discurso del presidente de la república Luis Abinader señores en el 68 el PRD ganó y nada más decía movilización contra la guerra pero el PRD hoy PRM nunca tuvo un plan de gobierno esto es una jaula de delincuentes de rateros de pillos no todos uno cuantos ahí Jorge Blanco trancó a Pedro Borrero Reynoso y le dijeron mira ten cuidado y mira lo que le hizo Balaguer bien hecho a Jorge Blanco cuando yo entiendo de que el PRD ha sido la causa principal de toda la degeneración actual que vive en República Dominicana y no me ha gustado decirme a mi en su casa estoy equivocado no en el 83 comenzó aquí la droga las pistas clandestinas por ejemplo la barranquita de Mao droga y droga droga y droga todo esto comenzó cuando en el gobierno del PRD entonces la degeneración entonces todo lo malo vino aquí cuando ganó el PRD porque el PRD nunca ha tenido el PRM un plan de gobierno llegar al poder y más nada eso es todo vamos a ver con Firulay que Firulay dañó el desfile ¿tienen ahí? ¡Pah! Miren ya era del importo el interés la gente ha perdido el interés por ejemplo en los filas militares se gante en el malecón en la capital o se llenaba ya lo llevamos con una pelea de tiempo que te va a ver los guayos una obra se parece una sabladuría mentira ahí viene la fuerza aérea con unos aviones me dijo que era acá ahí viene nuestra guerra con unos barquitos que los pintan cada año cuando el fin hombre lo que acabó con este desfile fuera sabladuría que decían para los de peda y se peda además en un momento estaba agotado físicamente entre una generación que no entendía el lenguaje de él y esto fue uno de los motivos por lo cual la gente del desfile a hoy la misma cuenta que siempre decía hay bien en la lancha cuatro barquitos pintados de cuando cuqui roquetán nuestra fuerza aérea unos aviones me dijo que el caray y los educados manda otra vez señores más nada y él lo motivó a que la gente perdiera el interés de ir al malecón a ver el desfile que se hacía cada año es por esto que la gente no vaya no dejó de ir porque lo dejaron envejecer en el desfile lo dejaron dañar qué lástima mi agua con limoncito excelente mi agua con limón guau lo dejaron dañar una pregunta cuáles son los tres funcionarios que deben de ser quitados ya tres llamadas voy a aceptar por el número que está en pantalla no se ve bien no por lo más claro cuáles son los funcionarios que usted cree que tendrán de ser distribuidos ya usted tiene que elegir ahí cuál de ellos voy a recibir tres llamadas tres llamadas las voy a recibir y es por aquí por mi número que está si no no bloqueo para mí el primero el que el pueblo quiere la cabeza es hito bisono uno no no voy a coger llamadas no voy a coger llamadas no voy a coger llamadas ese es el primero que la gente quiere que quiten bueno vamos a esta llamada está bien aguanta aguanta un segundito buenas buenas ¿cuál usted cree que son los tres funcionarios que debe de estar en el gobierno? adiós adiós siga y de norte esos tres bueno estoy diciendo que es de la capital no de santiago ah de la capital hito solamente ok ya y el plan de la presidencia del río Peña Gómez ah Tony Peña Gómez miren la gestión de Andrés Cueto no ha sido mal que de norte pasó una tormenta de lo que ha pasado lo que pasa es que de norte es muy grande en línea dividirlo en línea de lo oeste una cosa diferente porque es muy grande Andrés Burgo le ha tocado remodelar las tuberías antiguas que tiene Santiago para mandar el agua a los hogares ahí tuvo que tener 60 años 50 años 40 años entonces cuando tú explotas se daña el agua sale a raudales para mí aquí aquí María Tavillas Rosa Santo esas dos deben de ser quitadas de la administración pública por inectas las dos señores miren antes uno iba al hospedaje yaque hizo que te daba unos pesitos uno iba y ahorraba unos churillos comprando pero el hospedaje yaque está carísimo hoy en día ya venía uno compra un plato de un compito de un colmado uno compra los tomates la papa ya muy caro antes usted se ve para el hospedaje a comprar y uno iba con 500 pesillos y traía la comprita buena para la casa ya no eso es historia el hospedaje yaque vende carísimo pero caro 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 aquí en Santiago yo ando con mi saquito verdad macutico zanahoria remolacha no ya no puede es imposible de lo caro que se ha puesto el hospedaje yaque mira el alcalde de Puñado Enrique Romero pondera la rendición de cuentas verlo ahí del presidente Luis Aminader entiende y respeto la la opinión que emite Romero y dice que está excelente yo y muchas bueno eso Enrique Romero un político al 100% esa llamada que se cayó la tomé sin querer puedo olvidarme otra vez el 330 puede llamar nuevamente otra vez el 330 está llamada bueno si quiero mandar saludos a mi vecino Felipe y a su esposa doña Chencha gracias por el trato a don Felipe y a doña Chencha gracias por el trato de mi persona voy a reitero señores no está caro en el pedazo ya que está Caribe Caribe Show muy caro pero muy caro está el pedazo de Yaque miren yo voy a salir a partir del miércoles jueves voy a estar en las calles los sábados preguntándole a la gente temas de interés porque por ejemplo yo voy a decir algo a ustedes Andrés Cueto metió la pata cuando habló un día de más pero después de su gestión al frente de norte no ha sido tan mala la gestión de Andrés Burgo yo lo he criticado bastante después me explicaron una cuanta cosa no ha sido tan mala entonces hay gestiones excelentes ahí muy buenas miren Eli Martínez Eli Martínez estuvo en Primero Nuestro en Miami junto con Prince Roy Prince Roy él interpretó el tema la veterana toma la foto de él la veterana Eli Martínez fue calificado por los gurujos de la moda como uno de los mejores vestidos en esta actividad pero yo le quise preguntar al que más sabe de esto en República Dominicana Ale Macías hola y no quiero dejar de comentar lo espectacular que lució Elvis Martínez en Premio Lo Nuestro 2022 tanto en la alfombra como en el show que tuvo que hacer ahí al lado de Prince Roy impresionante sin duda Elvis Martínez sigue siendo esos artistas abanderados en la moda que se arriesga mucho pero que siempre pues es muy fashionista así que Elvis Martínez una vez más te luciste hermano bendiciones es el que más sabe de moda en este país o sea Alex Macías es el hombre que más sabe de moda en este país el fashionista número uno en este país ese señor miren comida aparte hay que sacarle a Alex Macías estilista fashionista es increíble el hombre que más sabe combinaciones Alex Macías miren señores voy a retomar un tema ya pronto será visto en la Suprema Corte de Justicia el tema del cual se acusa al diputado Gregorio Domínguez de haberse robado la tierra se está él mismo pidió como le expliqué a varios comunicadores en la capital como muy reitero fui a la capital fui a además de 20 comunicadores a explicarle la situación de Gregorio Domínguez el cual es inocente de los hechos que se imputan lo que pasa es que Gregorio Domínguez su único delito ha sido trabajar campesino que trabaja lo han dejado solo su misma gente no todos y yo le voy a decir algo a un llamado al presidente de la república un llamado a Vian Morfar al director de la policía a Chubac cuidadito si le pasa algo a Gregorio Domínguez porque una vez contrataron un sicario para atentar contra su vida un tal chino yo reitero Gregorio Domínguez saldrá airoso por la puerta de la victoria cuando la Suprema Corte de Justicia lo descargue porque si la tierra tiene un problema busquen a quien se la compró la tierra a eso no lo tocan por el estilo y miedo pero hoy reitero el abogado que no hay travesto me dicen está condenado a 20 años y se hacía pasar por la situación del vía de Binader en Puerto Plata y está condenado está ahí hay unos cuantas cosas ahí entonces lo que pasa y la señora que aparece ahí no es de por ahí como le reitero le dije a varios comunicadores en la capital lleve muestras le lleve muestras le hablé le expliqué duré dos días en Santo Domingo hablando con los más importantes comunicadores de la radio de la televisión explicándole lo que está el gancho la mala fe la desidia la maldita vaina que tiene en contra de Fausto de Gregorio Domínguez perdón Gregorio entonces Gregorio Gutiérrez entonces Gregorio Gutiérrez perdón lo estoy confundiendo Gregorio Gutiérrez diputado lo único que ha hecho es trabajar honradamente tratar de impulsar el turismo honradamente pero hay un grupo que no quiere esto que quiere desalojarlo a la buena o a la mala de un derecho adquirido honradamente y no podemos permitir antes de ir vamos dos minutos no podemos permitir que los malos abusen de los buenos por eso duré dos días en la capital llevándole datos pruebas a más de 20 comunicadores importantes acerca de este caso para que no se dejen engañar no se dejen engañar en su buena fe de lo que se le quiere hacer a Gregorio no no y se ha que desversar y venderle a la purión pública de que Gregorio es el malo no no señores hay que investigar primero antes de hablar y voy a reitero mandaron a los musicarios una vez para atentar contra la vida de Gregorio cuidadito cuidadito porque las leyes se respetan en este país creo y entiendo yo soy Carlos de San Juan bye bye nos vemos mañana vamos a bailar donde vayas luna tv descarga nuestra aplicación para android y iphone y disfruta de nuestra programación donde quiera que estés la imagen que emociona luna tv suscríbete a nuestro canal de youtube canal 53 luna tv la imagen que emociona esta es la hermosa entrada de Santiago de los Caballeros la más hermosa de la República Dominicana la misma que en el día de hoy el Ministerio de Obras Públicas está intentando destruir sin explicarle al ayuntamiento sin los permisos adecuados sin explicarle al pueblo de Santiago por qué esta destrucción de más de 50 árboles y más de 100 millones de pesos destruidos que la ciudad de Santiago gastó para arreglar esta entrada desde aquí hasta el monumento a los héroes de la restauración